Me preguntan aquí mi amigo Sergio de la confesión mire la confesión desgraciadamente es una práctica muy escasa la humanidad de la gente se confiesa tres veces la primera cuando hacen la primera comunión porque es a huevos la segunda cuando se casan porque es a huevos y la tercera cuando se están muriendo eso estamos hablando de un 5% de cada 20 mexicanos los demás no se confiesan entonces se trata de decir la verdad es un tesoro que no tiene ninguna otra religión por lo cual murió Cristo y yo los pendejeo si no se confiesan porque uno aprovecha ese candado, esa fuerza, esa energía ese tesoro que es la confesión les puedo decir que en un estudio científico de Harvard que según es la más prestigiada de las universidades del mundo hicieron un estudio y dice que el principal freno de los males de este mundo son la religión en general y más la religión católica porque la religión católica es la que más contribuye a que no haya guerras a que no haya violencia a que no haya abortos a que no haya divorcios a que no haya asesinatos abandonos de niños entonces no es que yo sea sacerdote no es que yo lo diga científicamente en estadísticas las naciones o la gente que nos acercamos a la misa a la confesión era mejor termino diciendo que la razón que debe confesarse la gente es por amor es una cosa muy sencilla en todos los matrimonios pelean mucho o poco y yo les digo hombre no sean pendejos para que se pelean con la vieja les van a pagar las nalgas en las noches señoras para que se pelean con su marido le van a pagar dinero y garrote también para la mantención para arreglar la casa los muebles para comprar ropa para comida de niños y viejitos entonces yo no le encuentro sentido como no le encuentro sentido al que fuma porque el que fuma se está matando el solo ataques cardíacos cáncer de garganta cáncer de pulmones 25 venenos al hígado y ahí están de pendejos fume y fume la tequila el mezcal le chinga los riñones el hígado a 30 años están desechos y dejan las mujeres bien bonitas y sus niñas bien bonitas a los pendejos y ahí llegan conmigo y les doy remedio para las errores hepáticas y dice ¿puedo seguir tomándole? le dije sígueme un favor toma vete a la chingada al panteón y déjame a tu esposa y a tu niña que están bien bonitas y solo así los hago reaccionar entonces verdaderamente me dijo un protestante y los hombres pueden perdonar tú no wey y yo perdono no como hombre porque yo soy ordenado sacerdote y si hay condiciones que se arrepienten que hacen propósito de enmienda que de veras sienten dolor de haber ofendido y un gran amor a Dios y les perdono si no, no porque un amancebado no lo puedo confesar y lo mando a la tiznada porque el güey en la noche va a acosar a su vieja ¿qué caso tiene? se necesita propósito de enmienda padre perdóname pero que mató a mi papá yo no le perdono yo lo quiero matar hijo que Dios se bendiga anda a la tiznada no te perdono porque tú debes de perdonar primero la visión de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes